Hay una cosa interesante que pasa, bueno, dos comentarios más que voy a dar, dos comentarios y ya está. Las especies están acostumbradas, por información genética, se dice, a periodos de frío. En general las especies se adaptan mucho mejor a los cambios de temperaturas bajos que altos. ¿Por qué? Porque periodos de glaciación han dado, han habido muchos. El último terminó hace inicio del holoceno, finales del pleitoceno, pleitoceno, ¿cierto? Finales del pleitoceno, inicios del holoceno, que puede ser más o menos datado hace 11.000, 14.000 años que terminó la última glaciación. Que por lo demás nosotros somos acá el país en el que nosotros tenemos más glaciares. Chile prácticamente es un cordón de glaciares y montañas. Entonces el problema que ocurre es que el único registro que existe en donde la temperatura se elevó 10 grados es la famosa extinción del Pérmico, que eso lo conversamos en el stream de Otro Planeta, que le invito a seguirlo por supuesto. Estas cosas las conversamos ahí. 250 millones de años atrás, 65 millones de años vivieron los dinosaurios, para que se hagan una idea. 250 millones de años atrás se produce la extinción del Pérmico. La extinción del Pérmico. Fue un evento catastrófico, en donde todos los volcanes de la Tierra, o la mayoría, liberó una cantidad de gigatoneladas de CO2. Todos los volcanes de la Tierra sacaron todo el material acumulado y lo tiraron a la superficie. Ese material particulado tóxico se impregnó en los mares, la temperatura en la Tierra subió en degrado y se extinguió aproximadamente el 80% de las especies del planeta. 250 millones de años atrás, se calentó a tal punto la Tierra que se extinguió el 80% de las especies. El medio peo tal cual, porque al final son liberación de gases de efecto invernadero. Y el planeta se demoró aproximadamente 10 millones de años en recuperarse. Eso terminó con la hegemonía de las especies dominantes en esa época e inicia el periodo de los dinosaurios. Los dinosaurios más o menos se datan desde millones de años posterior a la extinción del Pérmico hasta 65 millones de años, que fue cuando cayó el famoso meteorito, que terminó con la época de los dinosaurios. La extinción del Pérmico es casi el único fenómeno, literal, el único fenómeno en donde se data aumento de la temperatura de la Tierra. ¿Cómo sabemos que aumentó la temperatura de la Tierra? Porque está grabado en la Tierra, literal. En los anillos de acumulación de sedimento de la Tierra, pueden tomar mediciones de aquello y saber qué ocurrió en cada periodo de la Tierra. Por ejemplo, en las muestras de hielo en la Antártica, pueden meter un... Es como lo que le hacen a los árboles, sacan un pedacito, un tubito de hielo, como de metro y metro hacia abajo, y pueden, según las acumulaciones de material particulado en el hielo, saber qué pasó hace millones de años en la Tierra. Entonces, eso es una cosa bien interesante igual. Claro, es como si fueran capas. Entonces, claro, el único evento que tuvo aumento de la temperatura de la Tierra. Gente, el mar tenía ácido sulfúrico. 60% de las especies marinas se perdieron para siempre. Nunca sabremos qué especies habitaban en la Tierra. Imagina, el 70% de las especies se murieron de las especies marinas. 80% de las terrestres. Entonces, es bien interesante lo que ocurrió en la Tierra hace muchísimo tiempo. Profesor falso. Dios no creo, dinosaurio. Entonces, bueno, eso es algo que es para reflexionar igual.